El príncipe Friso de Holanda, hermano del rey Guillermo Alejandro y cuñado de Máxima, falleció el lunes por la mañana por las secuelas de un accidente de esquí ocurrido en febrero de 2012. Friso, de 44 años, falleció por las complicaciones y los daños ocasionados en el cerebro por la falta de oxígeno durante el accidente, indicó el comunicado de la familia real, recordando que el príncipe estaba en un estado de conciencia mínima. Juan Friso quedó atrapado en una avalancha cuando esquiaba en Austria junto a un amigo, en una pista no delimitada donde el riesgo de un deslizamiento era muy elevado.